Salvar las almas del Barrio Rojo de Tokio con música rock. Ese es el objetivo de este pastor, que lleva más de 14 años intentando acercarles a la salvación desde su iglesia evangélica. La mayoría de las personas no han conocido a un pastor en su vida y también nunca imaginan el pastor en el que se usa, el pastor viene al club de noche y nunca imaginan que el pastor performa rock band. Kazuhiro Sekino asegura que su estrategia para difundir la Biblia a los habitantes de este distrito es actuar en bares y clubes con la vestimenta tradicional de religioso y cantando canciones que no hablan explícitamente de Dios, para que lleguen también al más del 99% de japoneses que no se consideran cristianos. Según destaca, sus métodos han sido recibidos entre la minoritaria comunidad cristiana de Japón con apoyo, críticas o indiferencia. Ahora el pastor irá el próximo mayo a Estados Unidos para una estancia formativa en un hospital de Minneapolis, con lo que busca seguir aprendiendo contextos nuevos y dejar atrás la estricta sociedad japonesa. Gracias. 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 Gracias.